Sobre sueldos a la brasileña, otro caso de corrupción salpica la administración de Lula da Silva. Ahora es un legislador aliado del oficialismo que acusó a funcionarios del partido gobernante de pagarle mensualmente a congresistas a cambio de apoyo. La denuncia que impactó en los mercados llega en momentos en que se desacelera la economía y baja la popularidad del presidente.